Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos este día la segunda clase de Excel básico. Bienvenidos a todos los que ya están conectados, ¿verdad? Si me tardé unos minutitos, nada más recordarles, pues, que acabo de cerrar la sesión, ¿verdad? Del curso de 8 a 9, pues, y comienzo con ustedes, ¿verdad? En este otro curso. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, espero que hoy, pues, la mayoría haya podido ingresar tanto a la clase, ¿verdad? Veo que solo hay 23 conectados. El día de ayer estaban casi 30. Por ahí vi que estaban escribiendo en el grupo. Preguntando por el enlace, si era el mismo de ayer. Y sí, ¿verdad? Efectivamente, todas las clases nos vamos a conectar con el mismo enlace que se les compartió. Vamos a ir iniciando con el tema de este día. El día de ayer iniciamos con lo que es los conceptos básicos de qué es Excel. Vimos el video. Vamos con el día 2, que es la navegación entre celdas, ¿verdad? Perdón, la navegación en la hoja de cálculo y la selección de las diferentes celdas. Muy bien, dice que el objetivo de este tema es lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar, ¿verdad? De que podamos trabajar de manera ágil, de manera rápida dentro del programa. Ya sea con el mouse o con el teclado. Por lo general, pues en estos últimos años nos hemos acostumbrado a trabajar mucho con lo que es el mouse en las computadoras, ¿verdad? Hemos ido dejando de lado un poco lo que es el teclado. Pero este programa en Excel, pues es propio para trabajar con lo que son los números y debemos de retomar, ¿verdad? Trabajar mucho con el teclado. Yo le digo, de hecho, a los participantes cuando doy este curso de manera presencial que la gente que no suelta el mouse no trabaja muy rápido en Excel, ¿verdad? Porque a veces están haciéndole clic a una celda, escriben un número, le hacen clic a la siguiente celda e introducen otro número y no se utiliza así, ¿verdad? Se utiliza mucho, mucho lo que son estas teclas. Anteriormente, pues se llamaban flechas cursoras, teclas cursoras, teclas de desplazamiento, teclas de navegación, perdón, han tenido diferentes nombres a lo largo de los años, ¿verdad? Pero independientemente de cómo se les llame ahora, estas son las que se utilizan y para desplazarse de manera rápida dentro de la serie. Si nos pueden por ahí cerrar los micrófonos, ¿verdad? Creo que hay alguien que está por ahí, igual que yo, bastante malita de la garganta, pero aquí estamos, ¿verdad? Gracias. Continuamos entonces. Dice que podemos desplazarnos dentro de la celda activa con la flecha de navegación de nuestro teclado, ¿verdad? La navegación entre las celdas es bien importante a la hora de estar introduciendo los datos, ¿verdad? Como les decía, si solo lo hacemos con el mouse, no lo vamos a hacer de manera rápida. Y hay momentos que podemos hacerlo utilizando lo que es tanto el mouse como el teclado, ¿verdad? Para lo que es ya la selección. Dice que al dar clic izquierdo en cualquier celda de la pantalla se despliega el siguiente menú. Ah, perdón, al dar clic izquierdo dice, pero no, este es un menú desplegable que se muestra con lo que es el clic derecho. Aquí se ha equivocado el texto, ¿verdad? Otro tipo de navegación dice, entre las celdas es presionar la tecla control más las teclas cursoras se utiliza para navegar hasta el final del área de trabajo del documento, ¿verdad? Esto es muy importante ya que a veces tenemos bases de datos de 100, 200, 300, etcétera. Y esto, pues, nos ayuda, ¿verdad? Para evitar estar con la ruedita del mouse o con las barras de desplazamiento, moviéndolas hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha para movernos en todo lo que es lo ancho y largo del documento. Comenzamos con lo que es la selección correlativa, ¿verdad? Esto lo hacemos con la tecla Shift. La tecla Shift es la que se encuentra abajo de la tecla Enter en el lado derecho de los teclados. Y en el lado izquierdo de los teclados, porque tienen dos, ¿verdad? Abajo de la tecla Block mayúscula. Y la hacemos en combinación con las teclas cursoras. Nos permite seleccionar áreas correlativas. ¿Qué significa correlativas? Que están unidas, ¿verdad? Que están a la par. La selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas. En ese caso utilizamos lo que es la tecla Control-Shift, ¿verdad? Más las flechas cursoras. Nos permite seleccionar hasta el final del área de trabajo de Excel. Y la selección no correlativa, o sea, como que seleccionemos la columna A y la columna D, la columna G, la columna Z, ¿verdad? Esas son las no correlativas. Eso lo hacemos presionando la tecla Control y haciéndole clic a las celdas que queremos seleccionar. Nos permite, dice, seleccionar celdas sin llevar un orden definido. Y tenemos el video que es la navegación en las hojas de cálculo. Después de esto tenemos la plantilla de trabajo de este día que es la navegación en Excel. Al abrirla van a encontrar esta hoja en donde, esta creo que es la misma que está en la que vimos el día. Sí, es la misma, la navegación y la selección. En la plantilla de ayer están todos los ejercicios para la semana. Y en la de ahora, pues, únicamente descargamos esta. Yo igual siempre la descargo para que ustedes vean lo que les va a aparecer cuando ustedes lo abran. Bueno, regresamos a la plataforma y voy a reproducir el video para que podamos ver los ejercicios que él realiza el día de ahora. Voy a activar aquí el compartir el sonido para que lo podamos escuchar bien. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando en esta oportunidad con las técnicas y los métodos de navegación y de selección. Cuando utilizamos Excel en nuestro trabajo, es importante que sepamos optimizar nuestro tiempo. Esto nos va a servir para ser más productivos. Tenemos en pantalla un ejercicio, una tabla de ventas del primer semestre del año 2000X, donde los vendedores del 1 al 10 han realizado sus ventas de enero a junio, teniendo como resultado una columna total, así como también una fila total, que nos va a dar el total de cada uno de los meses que han pasado de nuestro primer semestre. Para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel, vamos a aprender las siguientes técnicas. Primero que todo, para poder hacer la navegación, vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado, también llamadas flechas de navegación. O podemos también utilizar nuestro mouse. Al darle clic en cada una de las celdas, estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar, por ejemplo, ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla, copiarlos y pegarlos en otra hoja o incluso resaltarlos, como por ejemplo, resaltar valores mayores a 7000. Observen, aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, es importante que utilicen su mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar y luego mantienen presionada la tecla Control en su teclado y así van a utilizar la selección no correlativa. Ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos, dejando algunas celdas en blanco. A esto se le llama, repetimos, selección no correlativa. Si quisiéramos utilizar la selección correlativa, basta con seleccionar un valor, mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo, hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso, tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección. Si queremos, por ejemplo, seleccionar toda la tabla, basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15. Pero también podemos hacerlo con nuestro teclado y es muy importante. Mantener presionada la tecla Control y presionar una de las teclas de navegación, por ejemplo, la de la derecha, nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango. Rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado, podemos también presionar la tecla Shift que se encuentra arriba de la tecla Control. Presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo. Esto nos permite hacer una selección correlativa. Ahora, si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo, es más fácil que utilicemos la tecla Control, luego la tecla Shift. Presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo. Y de esta manera, vamos a seleccionar todo nuestro rango. Rango en el que estamos trabajando. Ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que, por ejemplo, en la columna J ya no tenemos datos ni mucho menos en la fila 16. De esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo. Si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección, serás eficaz en tu trabajo. Recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos. Muy bien. Hoy sí lo pudimos escuchar, ¿verdad? Hoy sí no tuvimos problemas con los sonidos. Entonces descargamos esta plantilla en donde se nos va a mostrar esa pequeña tabla con la información. Esta información en donde él hace los ejercicios acerca de lo que es la navegación y la selección de los datos. No se escuchó completo. ¿Qué parte no? Lo último quizás no se logró escuchar. Entonces a veces ya es problema propio del dispositivo de uno, ¿verdad? A veces es del internet quizás. Porque yo creo que hoy no escribieron que no se escuchaba. Bueno, ahí está la confirmación ya de dos que sí lo escucharon bien. Ah, pues sí se escuchó bien. Bien, entonces Moisés quizás era problema ya con su dispositivo. O se le fue el audio a usted en los últimos minutos. Sí, porque ya confirmaron que lo escucharon bien. Muy bien. Entonces él aquí, ¿verdad? Con este pequeño cuadro nos muestra las diferentes formas de seleccionar con el teclado, con la tecla control, la tecla shift y lo que son las flechas cursoras que nos los mostraba al inicio. Ahora, ¿a dónde cargo la plantilla? O sea, estando en la plataforma, solo le hace clic a este y ahí se le va a abrir. Esta plantilla no se sube, ¿verdad? No se envía, únicamente se la va a abrir en su computadora y usted la trabaja y al final decide si la guarda o simplemente si la cierra. Al hacerle clic a este enlace, ahí se le va a abrir, ¿verdad? Yo ya la tengo abierta aquí, la del día de ayer, que era esta donde está lo mismo. Miren, la de ayer es la que vamos a utilizar en estos cuatro días, pero les muestro la que le va a abrir ahora, que únicamente tiene esta hoja que es la navegación y la selección. Él habla ahí, ¿verdad?, acerca de las diferentes formas de seleccionar. Pues cuando vamos a seleccionar una pequeña parte de la hoja de cálculo, en este caso, pues son pocos los datos que tenemos. Pues la manera más fácil es, si ya tenemos el mouse, ya estamos trabajando con el mouse, pues entonces la manera más fácil en este caso, pues es con el mouse, ¿verdad? Diferente es la selección de celdas no adyacentes, que la hacemos con el mouse y con el teclado. En este caso, ¿verdad?, como él lo hacía, seleccionando una celda al inicio, apretamos la tecla control y vamos agregando celdas a esa selección, ¿verdad? Una vez seleccionadas, venimos y entonces decimos que le queremos, por ejemplo, aplicar el color. Le voy a poner este color verde, ¿verdad? Eso se hace teniendo presionada la tecla control y haciendo clic a las celdas que usted quiere seleccionar. Son celdas que no se encuentran a la par, por eso tiene que utilizar también el teclado. Por lo general, antes se llamaban celdas no adyacentes, ahora le llaman no correlativo, ¿verdad? Ahora voy a deshacer este procedimiento y aquí tengo ya la hoja, ¿verdad? Creo que no tenemos problemas con lo que es la selección no adyacente y también, si queremos, en Excel hay varias formas de trabajar. Miren, esta esquinita de esta hoja de cálculo también se utiliza para seleccionar lo que es toda, toda la hoja de cálculo. Esa es una manera de seleccionar rápido, ¿verdad? Todo lo que contiene una hoja de cálculo y para quitar esa selección, pues únicamente le hacemos clic en cualquier lugar y en ese momento se quita la selección. Cuando vamos a utilizar también las combinaciones de teclas y mouse, cuando queramos seleccionar bastantes columnas y filas. En este caso le voy a hacer un ejemplo de cómo navegar, ¿verdad? De manera rápida dentro de lo que es la hoja de cálculo. Se recuerdan que el día de ayer hablábamos de que una hoja de cálculo tiene alrededor de 16,000 y tantas columnas. Entonces, para desplazarnos hasta el final, ¿verdad? Es cuando usamos las combinaciones de teclas. En este caso yo lo voy a, lo puedo hacer teniéndola o no seleccionada. Si no la tienes seleccionada es que únicamente se va a mover hacia el final, ¿verdad? De ese documento y en este caso se hace con la tecla control y la flecha cursora. En este caso para irme al final de las columnas utilizo lo que es la flecha hacia la derecha. Para irme al final de las columnas y llegar al millón 48,000 de filas, perdón, utilizo la tecla control y la flecha hacia abajo. Y de nuevo para irme al inicio, ¿verdad? Control y flecha hacia arriba. Eso es para desplazarse de manera rápida al inicio o al final. No del documento, sino de toda la hoja de cálculo. Porque en este caso el documento es únicamente esto, ¿verdad? Y si quiere desplazarse hacia el final de la hoja de cálculo teniendo las columnas o las filas seleccionadas, tiene que agregar a esa combinación de teclas lo que es la tecla Shift. La tecla Shift se encuentra en su teclado representado con una flecha hacia arriba en el lado izquierdo y en el lado derecho de su teclado se encuentra abajo de la tecla Enter. Cuando quiero, por ejemplo, ocultar las columnas para darle a esta hoja de cálculo una apariencia de plantilla de trabajo, lo que se hace es ocultar las columnas. Como lo hago, las selecciono. Una cosa es seleccionar las celdas. Esta es selección de celdas. Cuando usted ya coloca el puntero del mouse adentro del indicador de las columnas, o sea, adentro de, en este caso, de la letra K, y presiona el botón izquierdo, el puntero del mouse se convierte en esa flecha, miren, hacia abajo. Presiona en su teclado la tecla Control y la tecla Shift y de nuevo la flecha cursora hacia la derecha. Ahora, hemos hecho la navegación y hemos agregado lo que es la selección. ¿Qué voy a hacer una vez que tengo todas las 16,000 columnas seleccionadas? Dentro de esa selección hago clic derecho y le hago clic en la opción ocultar. Y de esta manera están ocultas ya las columnas en lo que es en esta hoja de cálculo, ¿verdad? Ahora, ¿las puedo ocultar cuando tienen información? Sí, las podemos ocultar y de esa manera, pues, se oculta, ¿verdad?, la información. A veces, este, hay participantes, ¿verdad?, que al abrir plantillas, hojas de trabajo, y no ven aquí las demás columnas, pues, le llama la atención y preguntan, ¿verdad? Y hay ejercicios que así los muestran, entonces yo, a través de este mismo tema, en donde estamos viendo lo que es la navegación y la selección, pues, aprovecho para mostrarles esta forma de seleccionar y a la vez, pues, esta forma de ocultar, porque no hay un tema incluido en donde se hable de lo que es ocultar las columnas o la fila, ¿verdad? Igual lo podemos hacer. Aquí, selecciono desde la fila 18, control, shift, y en este caso es flecha hacia abajo. ¿Se recuerdan que en la información que leímos ayer decía que una hoja de cálculo tiene alrededor de un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis filas? Miren, aquí estoy en la última fila, clic derecho, ocultar. ¿Nos puede mostrar nuevamente cómo seleccionar desde la columna acá en adelante? Claro que sí, Darío, ahorita se los muestro. Voy a mostrarlas y de nuevo las voy a ocultar. Entonces, miren, aquí es donde vamos ya personalizando la hoja de cálculo, ¿verdad? Y se ve mucho más atractiva si ya abrimos una plantilla y únicamente vemos que contiene las filas y columnas en donde está la información y no pues la predeterminada que abrimos siempre, ¿verdad? Voy a seleccionar las columnas para mostrar. Si ya las tengo ocultas, selecciono. Y de esa manera se van a mostrar. Por aquí también a la parte de la última columna que queda visible, usted va a ver que se muestra ahí una pequeña línea. Entonces, hace clic con el botón izquierdo y arrastra un poquito las columnas porque las están ocultas, pero están como atrás de la última que se muestra. Entonces, le hacemos un poquito de arrastre para lograr agarrarlas, para lograr seleccionarlas y de nuevo, una vez que las tengamos seleccionadas, le hacemos clic derecho y clic en la opción mostrar. Ahí se van a mostrar ya de nuevo todas las columnas. Le hago clic para quitarle la selección. Por ahí me preguntaban en el chat si puedo de nuevo hacer el ejercicio de ocultarlas y se lo podía hacer. Miren, seleccionamos. Recuerden que no es esto. Seleccionar las columnas es esto. Perdón, seleccionar las filas es esto. Y no estoy seleccionando la fila, las columnas. No estoy seleccionando la celda, perdón. Estoy seleccionando la columna. Es diferente cuando lo hago desde arriba, ¿verdad? Una vez que tengo seleccionada la columna a partir de cuando yo quiero ocultar, presiono la tecla control más la tecla chip. Más, en este caso, la flecha a la derecha porque es hacia donde están las columnas. Si lo quiere hacer en las filas es flecha hacia abajo. Una vez tiene seleccionadas todas las columnas, lo puede hacer a través del clic derecho o a través del ícono de formato. En este caso, selecciona la opción que dice visibilidad y clica en la opción ocultar hoja. Perdón, no era la hoja. Mostrar. Vamos a ver. Formato es ocultar las columnas. Aquí está. Y así es como nos queda la apariencia, ¿verdad? De nuestro ejercicio, de nuestra hoja que tenemos abierta a medida que la vamos configurando. Igual, si quiere mostrar las filas, mire, seleccionamos aquí la última. Ahí vamos a tener que seleccionarlas. Clic derecho. Mostrar. Vamos a ver. Aquí después de la 17 tiene que... Tenemos que poderla agarrar para poderlas mostrar. Quiero ver. No, únicamente se muestra la 17. Vamos a ver de nuevo. Tic derecho. Mostrar. No quiere mostrar las filas, miren. Vamos a ver. Ahí está. Si no logramos agarrarlo desde aquí, ¿verdad? Podemos utilizar lo que es la selección que les mencionaba, que es desde esta parte. Colocamos el puntero del mouse aquí y le hacemos clic y de esa manera estamos seleccionando lo que es, en este caso, toda la hoja. Únicamente me mostró las filas. Miren, siguen ocultas lo que son las columnas. Seleccionar la columna. Veamos. Selecciona la columna desde arriba. Presiona la tecla control más la letra, más la tecla shift. Flecha a la derecha y no me selecciona lo demás. ¿A qué se debe? Podría ser que no está presionando bien las teclas. A veces no hacemos bien la selección. Y quizás podría ser por eso, ¿verdad? Porque media vez la hagamos bien. Nos lo muestra de manera, la selecciona de manera rápida. En este caso la voy a hacer desde la letra G. Quizás asegúrese de estar haciendo bien la selección. Vamos a ver. F, control, shift, flecha. Pero no, no, me seleccionó, pero no me lo movió. Pero igual está todo oculto. Sí, claro que sí. Lo voy a volver a hacer. Hoy lo voy a hacer desde la columna L. Seleccionamos, soltamos el mouse, control, shift y flecha a la derecha. Si quita la selección y se encuentra en esta posición para regresarse hacia la izquierda donde tenemos la información, ya no es necesario presionar la tecla shift. Únicamente con la tecla control y la flecha hacia la izquierda. Ah, ok, ok. Sí, la shift es la flecha hacia arriba, ¿verdad? Sí, a veces no funciona porque no presionamos bien las teclas. Y la otra es que sí, si estamos presionando otra tecla, tampoco, ¿verdad? Ahí no nos va a funcionar. Entonces esa es la combinación de teclas y mouse para desplazarnos. Y ya luego tenemos pues la selección rápida, ¿sí, verdad? Que es con las flechas que nos movemos hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, ¿verdad? También la tecla control, perdón, la tecla enter se utiliza mucho para dejar ya los datos establecidos cuando estamos con lo que es la introducción de datos. Sí, 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 con lo que es la introducción de datos, ¿verdad? Utilizamos lo que son las flechas cursoras arriba, abajo, izquierda y derecha. También la tecla tab, ¿verdad? La tecla tabuladora se utiliza para mover la selección de las celdas hacia la derecha, ¿verdad? Todo esto pues nos permite desplazarnos mucho más rápido dentro de lo que es la hoja de cálculo y principalmente dentro que son los datos que ya tenemos introducidos en alguna hoja de cálculo. Muy bien, continuamos. Hola, tengo una pregunta. Dígame. Este, por ejemplo, si estamos ya en las últimas, solo se puede la opción de llevarnos hasta el principio o puede llevarnos a una celda específica o a una columna. Si usted quiere irse a una fila o columna específica, se hace de otra manera y es a través de este cuadrito que se llama cuadro de nombres. En ese cuadro de nombres se muestra lo que es el nombre de la celda refiriéndose a la columna y a la fila donde está la selección o la que tiene activa en ese momento. Entonces, si usted quiere irse, por ejemplo, díganme una columna y una fila. ¿Hacia dónde va? Z1. Z1. 1. Ahí está. Una vez lo ha escrito, presiona la tecla Enter, ¿verdad? Y ahí se va a ir hacia la celda que quiere activar. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, quiero irme hacia la K2000. Una vez la termina de escribir, Enter. Y ahí, pues, de manera rápida va a ver que ya se mueve la hoja de cálculo y se activa esa celda. Gracias. XY 13. XY 13. Vamos a ver. XY. Pero 13 ahí lo vemos. A lo mejor pongámosle cantidad de grandes para que veamos que se mueve, ¿verdad? 10.000. Ahí está, mire. XY y aquí está el número 10.000. Recordemos que tiene un millón de filas, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer los ejemplos, tenemos que movernos un poquito abajo para que veamos eso. Por ejemplo, aquí está la X. XS. Veo aquí, pero... Ah, bueno, ahora le voy a poner 200 para regresarme. Ahí está, ¿verdad? Y si usted se encuentra hasta aquí y no quiere utilizar las teclas, ni el mouse, ni nada para regresarse al inicio, entonces escribe A1. Y se va al inicio de la hoja de cálculo. Sí se puede, sí, exacto, sí se puede. Esta es la otra manera, ¿verdad? Ahí no lo incluye en el video. Recuerden de que, pues, en los temas se incluye información importante, pero nunca se alcanza a cubrir toda, pues, la información que se tiene, ¿verdad? Hay cosas así como estas, de enseñarles a movernos, a desplazarnos dentro de la hoja de cálculo a través del cuadro de nombre, porque a través de la pregunta que hicieron ahí, pues, surgió, ¿verdad? Esto, pero por lo general, pues, vamos cubriendo temas y opciones, pero los programas son tan extensos en sus funciones, pues, que difícilmente se logra cubrir todo en un curso, ¿verdad? O en un video de cinco o seis minutos, o en una hora que logramos estar conectados, ¿verdad? Pero siempre vamos a ir viendo otras cositas a medida que preguntan, ¿verdad? A medida que vayamos avanzando en los temas. Yo pongo los videos, hago algunos ejercicios de los que contiene el video, y, pues, y luego voy mostrando otras cosas, porque, por lo mismo que les digo, ¿verdad? Para que logremos aprender lo más que podamos. Por ejemplo, también me gusta a mí mostrarles lo que es la función de estos íconos dentro de Excel, lo que es combinar y centrar, y el botón de ajustar, porque son botones que se utilizan mucho cuando trabajamos con lo que son las bases de datos y los títulos o encabezados que estas contienen. Si ustedes se fijan, aquí no están estas líneas divisoras de las filas ni de las columnas. Y eso se elimina, ¿verdad? Con el ícono de combinar y centrar. Miren, ¿qué sucede cuando solo comenzamos a escribir en Excel, verdad? El texto nos va a quedar dividido dentro de las diferentes celdas que hemos utilizado. Pero con el ícono de combinar y centrar, lo que hacemos es quitar esas líneas divisoras y hacer que nuestro texto con nuestro título se coloque en una sola línea, ¿verdad? Y con el botón de ajustar texto, lo que hacemos es que cuando el texto es demasiado largo, se divida en dos filas. Pero para eso tenemos que tener un poco más reducido el espacio. Como por ejemplo, si aquí únicamente lo tuviera de la C a la G. Combinar y centrar. Vamos a ver si lo puedo. Pero a veces en Excel no nos permite que peguemos texto cuando ya trae de celdas que están con diferente formato, ¿verdad? Estas están combinadas y centradas y aquellas no. Entonces, lo que voy a hacer es escribir yo el título. Escribir. Reporte de ventas. Correspondiente. Los meses de del año 2021. Vamos a ver. En este caso, vamos a ver si a través de ajustar texto me lo va a mostrar. No, porque aún no cabe. Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar otra fila en la combinación de celdas y ahora ya me lo muestra el título, ¿verdad? Dividido en dos líneas para evitar que quede demasiado largo o que simplemente no quepa en el espacio que tenemos preparado para ese título. Por ejemplo, ¿qué sucede si desactivo la tecla de ajustar texto? Miren. No cabe, ¿verdad? Por lo general lo que hacemos es decir, bueno, agreguemos la columna H a esta selección para que ya lo logremos cubrir. Pero como les digo, esto se utiliza cuando definitivamente no vamos a incluir otra columna en el título, otra columna a este rango, sino que lo hacemos a través del ícono de ajustar texto. Lo que hace es ajustarlo, ¿verdad? En este caso hay dos columnas combinadas y centradas perfectamente, pues él puede hacer la división del texto para que nos quede ya en dos líneas. ¿Preguntas? ¿Hemos entendido todo esto? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Puedo continuar? Sí. Sí, muy bien. Muy bien, continuamos. Hay un laboratorio para el día de ahora en la plataforma y vamos a desarrollarlo antes de continuar porque así no vamos acumulando información, ¿verdad? Los laboratorios son sencillos, solo son de cuatro preguntas los que se encuentran después de los temas. Por lo tanto, pues a medida que vayamos avanzando, los vamos a ir desarrollando para que no se nos vayan acumulando. Porque sí es necesario que los vayan resolviendo, ¿verdad? Y los que ya lo hicieron, pues nos ayudan por ahí, ¿verdad? A ir opinando en las respuestas para que los demás también puedan ir viendo la información y luego ellos también la completen. Como recuerdo que esto no es verdad, el objetivo es aprender, no es ni darnos copia, ni es solo ahora se puede hacer. No, 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 ustedes lo pueden hacer el día de mañana si gustan. Lo que sucede es que ya el contenido de mañana va en el laboratorio que se hace el día de mañana y entonces para no ir que estamos resolviendo dos laboratorios el mismo día o que lleguemos al jueves con tres laboratorios, por eso lo vamos a ir resolviendo, sobre todo cuando ya se haya cubierto la información que contiene. Pero ustedes lo pueden hacer el día de mañana o en el transcurso de la semana, ¿verdad? Pero sí, no, no lo vayan a ir dejando mucho porque comienzan a escribir los encargados de soporte técnico porque ellos van viendo la información. Es un laboratorio por clase. En la semana hay tres, fíjese, hay tres y hay uno de medio curso, o sea, de que no es por clase porque se fueran cuatro, pero no sé si hay semanas que tienen cuatro, pero son bien cortos. Miren, no es para decir que es mucha carga, ¿verdad? Como les decía, cuando ellos ven que no han contestado los laboratorios, ellos se vienen aquí al progreso de los estudiantes y ahí van viendo las notas, ¿verdad? Cómo van ustedes avanzando en el desarrollo del curso. Ya vamos a entrar. Vamos a resolver este y ya luego entramos allí y los minutos que nos queden, pues avanzamos con la información de mañana. Si bien es cierto que hay un tema o un video para cada día, pues si esta información es fácil, ¿verdad? Y ya la dominamos, pues podemos ir avanzando para ir dejando un poco de espacio para en el momento en que lleguemos a las funciones, ¿verdad? Hay ejercicios, hay temas como los gráficos, como las tablas, la elaboración de formularios. Y en las funciones, a mí me gusta alargarme un poquito y extender. Por ejemplo, si en el video le muestra tres, pues yo le voy a enseñar seis, ¿verdad? Para que usted pues tenga un poquito más de conocimiento. Perdón, y es ahí donde el tiempo, pues jugamos con el tiempo, ¿verdad? Si ya hemos visto un poquito, pues ahí me queda un poco más de tiempo para poder avanzar. Sí, Moisés se viene a la plataforma y entra aquí a lo que es el curso de Excel. Entonces, en la primera sección hace referencia a la primera semana y donde está el temario de conceptos básicos. Allí le va a desplegar todo a la que es la semana. No, no hay problema. Ni en cuanto a enviar los laboratorios, me han dicho de que los pueden hacer una y otra vez hasta contestar los correctos. Así es que no se preocupen. Aquí una vez tiene ya el desarrollo del curso, el laboratorio es este, el 1.512345. Este es, en el 1.5 lo encontramos, el que tiene el cuadrito o rectángulo con el lápiz, la figura ahí del lápiz. Ese es el laboratorio. A veces pues la plataforma está un poco lenta o también depende del internet, ¿verdad? Que tengamos, que a veces pues se queda un poquito lento. Ok, este, y entonces, este, ahí ya nos lo carga. Entonces, lo vamos a ir viendo. Lo leemos y lo resolvemos. Si alguien quiere, ya lo contestó o tiene la respuesta, la puede poner en el chat o la contesta aquí, ¿verdad? Como les decía, yo no tengo ningún problema en que los demás cojigan la respuesta. Mi objetivo es ayudarle, ¿verdad? Para que vayamos resolviendo cada semana todo esto. La número uno dice, ¿cuál de las siguientes opciones es la definición de las celdas en Excel? Ajá. Es la intercepción entre las filas y columnas que servirá para ingresar datos. Ajá. ¿Ya escucharon? Es la intercepción entre las filas y las columnas, ¿verdad? Que sirve para ingresar datos. En ese caso es la, la C o la número tres, ¿verdad? Entonces, usted viene, la selecciona y pasamos a la siguiente. Yo no los contesto porque yo solo se los muestro, ¿verdad? Aunque aparece ahí, ya le voy a mostrar mi nombre como si fuera estudiante. Está también en el registro para que pueda acceder a la plataforma. La número dos dice, ¿cuál de las siguientes, cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto? Rango que está actualmente seleccionado. Rango activo. Es la B, ¿verdad? O la número dos, que en este caso es el rango activo. Los que lo van a resolver mañana o pasado o el fin de semana, tomen nota porque así sí, ahí sí, ya no vamos a la otra semana a decir, mire, y el laboratorio uno, ¿cuál era la dos? Ahí sí, ya no, ¿verdad? Tres dice, ¿cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de rango? Conjunto de celdas adyacentes, puede ser fila, columna o la combinación. O la combinación de ella, ¿verdad? Entonces es la número uno o el literal A, ahí como usted quiera llamar, ¿verdad? Cada una de estas opciones que nos muestra cada pregunta. Y la número cuatro que dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa? Sería la D. La D, ¿verdad? O la número cuatro que es la tecla Shift más las flechas, ¿verdad? Flechas ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Alguien por ahí levantó la mano, no sé si quería opinar o nos escribió algo en el chat. Yo tengo una pregunta. En la tres, cuando hacemos lo de la selección no correlativa, que se seleccionan varias, también se le llama rango, ¿no? O solo cuando están. No, solo rango es cuando tiene seleccionadas todas las celdas que están a la par. Cuando no están a la par, se le llama celdas no adyacentes o la selección no correlativa. Ah, sí, es que tuve esa duda porque también están seleccionadas, pero no todas las opciones decían adyacentes. Sí, esto, por ejemplo, es un rango. Eso es un rango. Pero si tengo seleccionado esto y presiono a la tecla Control y vengo a seleccionar esto otro, eso no es un rango. Esa es la selección no correlativa o, como les decía que se le llamaba antes, la selección no adyacente, celdas no adyacentes que no están a la par. Diferente es cuando selecciono todo esto. Ahí sí le llamo el rango de selección o rango activo. Dígame. Y mi otra pregunta era lo de la navegación correlativa. ¿Le llama a eso de estar moviéndose desde el principio al final? Sí, sí, eso sí, porque lo hace desde el inicio hasta el final. Ok, gracias. Bueno, continuamos entonces. Terminamos con lo que es el laboratorio. ¿Verdad? Ustedes lo terminan de seleccionar y aquí se les activa el botón enviar. Yo como no lo lleno ni le doy enviar porque me van a decir, mire, usted no lo tenía que llenar, ¿verdad? Para los que ya están trabajando mucho en la plataforma, en estas pestañas de arriba se muestra el botón progreso. Quiero mostrarle. Aquí le va a aparecer su nombre, ¿verdad? Aquí está mi nombre y mi correo. Y aquí aparece lo que es una gráfica que se tiene que ir llenando a medida que ustedes van contestando los laboratorios. Vuelvo a decirles, la plantilla no se envía, ¿verdad? Únicamente usted la abre, la trabaja y hasta ahí nada más. Si la va a guardar en su computadora, pues usted la guarda en su computadora y si no, solo la cierra. El laboratorio ese, sí, a medida que usted lo vaya llenando, aquí las personas encargadas del curso de soporte técnico, ellos van viendo esto. Y cuando ven que se han ido quedando con los exámenes, los laboratorios de las secciones anteriores, porque ellos saben, ¿verdad? Cómo está elaborado el curso, comienzan a escribirles en el grupo y a recordarles que tienen que llenar esto, porque esto es lo que llena el 80%, únicamente los laboratorios, ¿verdad? Aquí está, miren, el porcentaje de cada uno de ellos, el examen final. Por aquí hay un examen de medio curso. Este sí es un poquito largo, hacemos tiempo la otra semana antes de terminar la semana de clase del día jueves o el día jueves, pues ahí lo desarrollamos. Tareas, no. Estos cursos no comprenden tareas, les soy muy sincera, ¿verdad? Solo en los cursos, todos los programas de Insafor, pues casi no comprenden lo que son tareas, ¿verdad? Ahí yo lo único que puedo hacer es compartirles algunas hojas de trabajo y ustedes pues ya van practicándolas para que puedan ir avanzando un poco más. Pero estos cursos no comprenden lo que son las tareas, principalmente porque son para personas que trabajan, ¿verdad? Y sabemos pues que el tiempo es un poco complicado, ¿verdad? Que justo pues llegan a sus casas a conectarse a las clases y a continuar con sus labores diarias, ¿verdad? Entonces no, no se deja tareas. Como les digo, en ocasiones pues yo comparto mis plantillas de trabajo porque me las piden y yo les digo ahí en su tiempo libre, usted llénelas y practique, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que es una tarea. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, después del laboratorio el día de mañana yo voy a ir avanzando en los minutos que me quede porque, como les digo, ya cuando ya está la asistencia, por el momento tampoco tengo la asistencia. No sé si en este curso no se va a pasar anteriormente de uno y sí, ¿verdad? Me pedían todos los días la asistencia, pero ahora no sé qué ha pasado con este. Entonces, nada más pedirles que cuando entren a la clase, pues ustedes se pongan su nombre y su apellido para poder identificarlos y así cuando me vienen a pedir la asistencia, pues yo ya la tengo toda, ¿verdad? Porque después de la clase en Zoom entramos y ahí me aparece el nombre de todas las personas que se han conectado en los minutos que se conectaron y en los minutos que se desconectaron. Por ejemplo, el día de ayer me percaté esto. Miren, aquí hay tres personas con el nombre de David y solo una se ha inscrito con el apellido y dice David Ramírez. Los otros dos solo tienen la de David. Imagínense, en este caso, cuando me tuve que llenar la asistencia, como voy a saber cuál de los dos David era cuál, ¿verdad? Entonces, por eso les pido que se pongan un nombre y un apellido porque solo en este caso, miren, solo en este grupo hay tres David, ¿verdad? Y aquí lo tengo, miren, aquí se los estoy mostrando en el chat. Entonces, por favor, pues pónganse un apellido para que podamos ahí distinguirlos, ¿verdad? Para evitar que cuando comiencen ya ellos a revisar la asistencia, vean quién se conectó y quién no se conectó. Muy bien, como les decía, tenemos ocho minutos y voy a adelantar ya con la información de mañana para ir, ¿verdad? Está avanzando y mañana la vemos de nuevo así de manera rápida y nos vamos a los ejercicios y al video porque aquí ya comienzan un poco más de ejercicios. Bueno, quizás voy a dejar esta información para el día de mañana y voy a avanzar con lo que es el video para que ustedes vean todo lo que vamos a ver el día de mañana y que ya los temas pues ya se están poniendo con un poco más de información. A continuación, aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel, es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas, algunas veces unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces, vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero podemos modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos y sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observen. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras. Veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está siendo la sumatoria? Dice 8,556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra KM, dejarlo solamente con el valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso, vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Número. Luego nos vamos aquí, principalmente dice General, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice Más formatos de número. Y aquí vamos a buscar el que diga Personalizada. Ya que aquí, si ustedes pueden observar, tenemos General, Número, Moneda, Contabilidad, Fecha, Hora, Porcentaje, Fracción, etc. En este caso, Personalizada, es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra determinada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducirla. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones, incluso esta también nos puede servir. En mi caso, yo voy a darle clic a esta. Y aquí donde dice Tipo, dos puntos, vamos a posicionar nuestro cursor, vamos a darle un espacio y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida. En todo caso, kilómetros. Vean como aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de KN. Vamos a darle a Aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KN, pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor. Me voy a ir a la suma. Lo vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros. Observemos este otro. Supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a centrar. Sombreamos. Y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos clic a este y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares. Y cuando hacemos la sumatoria, nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros. Y vamos a suponer que esto es metros. Nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos. Personalizado. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio. Y entre comillas, podemos escribir la palabra metros. Cerramos comillas. Damos enter. Y listo. Ya lo vamos a tener. Supongamos también que tenemos números, pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25, 50, 45. Y estoy escribiendo números de forma aleatoria. Con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos representarlo por años. Nos vamos a ir siempre a formato numérico. Personalizar. General. Aquí vamos a escribir entre comillas años. Y vamos a darle a aceptar. Y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular. Como por ejemplo, un año. Suponiendo que el vendedor uno tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa. Aquí sí vamos a tener que arreglarlo. Porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso, hay que hacer otro formato personalizado. Que diga año. Y observen esto que interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces? En personalizada, para los formatos, Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando. Para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente, lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo. Pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón. Y observen, siempre se va a sumar. En todo caso, aquí nos aparece año. Porque el primer valor es año. Pero le puedo cambiar el formato personalizado. Para ponerle años. Y listo. Ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida. Con cualquier unidad de medida. O denominación para cada valor. Y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico. Que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas. O financieras. O incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel. Te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo. Y para que puedas representarlo de una manera objetiva. Muy bien. Esa es la información que vamos a trabajar el día de mañana. Así es que, pues, les invito, ¿verdad? A que estemos pendientes ahí de conectarnos. Yo veo que este grupo es bastante grande. Y cuando yo entro ya a las 9 y 5, pues, ya están la mayoría conectados, ¿verdad? Así es que agradezco su participación en la clase. Y desearles una feliz noche. Y, pues, nos conectamos el día de mañana. Ya ustedes vieron lo que vamos a trabajar para el día de mañana. Vea, volvemos a ver el video para que hagamos esa práctica. Y vemos toda la información de ese formato a las celdas. Así es que muchísimas gracias. Y que pasen una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche para todos. Bendiciones. Y, primero Dios, pues, el día de mañana estamos por aquí de nuevo, ¿verdad? Muchas gracias.